qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo de ganando cripto monedas hoy les voy a traer un vídeo de un juego blockchain en el que van a poder ganar dinero ya he traído varios de estos juegos como lo fue en mi primer vídeo después de mucho tiempo los relics ahora les voy a traer uno llamado bitcoin bounty home en este juego van a poder ganar bitcoin o mejor dicho satoshi es jugando fácilmente y la mecánica del juego es bastante sencilla es un shooter sabemos que en el mundo de los videojuegos de ganar dinero es bastante difícil conseguir buenos juegos y que te den dinero y en este momento este es uno de ellos y como pueden ver esta es la mecánica del juego ir matando y cogiendo esas cajitas que ven ahí estas cajitas nos dan satoshi que se van sumando aquí y cuando pasa aquí quiere decir que ya están en tu cartera mira ahí va cogiendo satoshi hasta pueden hacer cuando te matan pierde los satoshi y se queden allá los puede agarrar tu enemigo y así es la función de este juego se puede ganar mucho dinero o poco dinero dependiendo de la cantidad de personas que hay en el juego y hay más personas en la partida más van a poder ganar así que si te unes con amigos o hacen teams van a poder jugar y ganar mucho más dinero y como lo van a descargar es súper sencillo se van a la página web que les voy a dejar yo en la descripción le dan a download o mejor dicho le dejo la link acá para que lo puedan descargar y aquí va a aparecer download here van a descargar lo instalan fácilmente como cualquier otro juego y ingresan una cosa que les voy a decir es que primero te pide 5000 satoshi para desbloquear su cartera comenzando así que les voy a dejar un link de referido que les va a dar 1000 satoshi de regalo para que desbloquear su cartera sea más fácil así va a ser su cartera van ustedes sacar su dinero el juego está pagando porque tengo varios amigos y yo lo juego de vez en cuando que están ganando buen dinero con ellos veamos cuántos satoshis se puede ganar para que tengamos una idea de cuánto podemos hacer diario ya sabemos que el bitcoin está bastante alto así que no sirve crack por partidas y una buena partida pueden ganar 100 satoshi si juegan 10 partidas serían 5 centavos tendrían que jugar aproximadamente calculemos que a veces pueden ganar muchos depende de las personas que hayan en la partida si hay muchas personas pueden ganar hasta 500 satoshi por partida y si juegan que se pueden ganar 500 satoshi por partida en 10 partidas podrían estar haciendo 2.9 dólares eso calculando que haya buena cantidad de partida también hay un horario donde pueden ganar el doble está bueno también él no es fácil fácil porque hay que matar bastante y a veces jugar un mismo juego puede aburrir pero está bueno está bueno creo que diario se puede sacar una buena cantidad no a una buena cantidad para un país desarrollado pero para un país que a lo mejor se gana poco podría ser una buena cantidad y jugando mucho mejor aún así que chicos espero les haya gustado esta información recuerden que al comenzar tienen que de bloquear la cartera y son 5.000 satoshi así que al principio no será fácil pero ya luego podrán empezar a ganar buen dinero o una buena cantidad dependiendo es como lo quieran ver pero pero sí espero les haya gustado esta información chicos nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo